Bien, con todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar a todos los presentes. Es un gusto para mí, a nombre de la Universidad de los Hemisferios, en coordinación junto con la Escuela de Emprendimiento ELA, darles la bienvenida a esta charla. Esta charla tiene hoy por hoy el tema que lo teníamos abierto. Es Big Data versus Small Data. El mundo de los datos, el mundo de la información. Vamos a sacar provecho hoy de los datos, así que si es que hay preguntas e inquietudes, por favor, están abiertos todos a expresárselas a través del chat. Por favor, me confirman en el chat si es que me están escuchando. Se escucha bien, está fuerte, claro. Me dicen por favor en el chat. Les invito por favor a que lo voy a tener abierto el chat para poder estar atento a lo que ustedes me digan. Bien, entonces, muchas gracias a todos. Bienvenidos. Espero ser breve y conciso. Al final va a haber la intervención. Gracias, Oscar. Gracias, Diana. Gracias, Nicolás. Gracias, Mónica. Y como todo se escucha, vamos adelante. Simplemente aquí están los datos de conexión para que ustedes puedan referir a quien les habla. Soy parte del claustro docente de este programa de Big Data e Inteligencia de Negocios o Business Intelligence. Muy resumido, estoy como doctorando por la Universidad de Lleida para tener un PhD. También un masterado en administración de empresas. He manejado con la parte de un diplomado, una ingeniería en tecnología. Actualmente estoy como director de gestión estratégica y también he trabajado en varias universidades como director, docente, como profesor también de todo lo que tiene que ver con posgrados y maestrías en la Universidad de los Hemisferios, junto con ELA, la UDLA, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad SEC, una Escuela Politécnica Nacional en la ESPE y consultor experto en la temática que el día de hoy voy a hablar. Ocupo algunos cargos a nivel de C-Level. Ustedes tienen ahí los datos de contacto. De eso no vinimos a hablar. Solamente una breve introducción para que vean que la persona que va a hablar frente a ustedes algo conoce de la temática. Ok. Bien, sin más detalle, bienvenidos a todos. Es un gusto para mí poderme dirigir. A continuación vamos entonces a hablar de tres aspectos. El primer aspecto, la data. El segundo, small data. Y finalmente terminamos hablando acerca de big data. ¿Por qué en ese orden? Debido a que el tema de los datos gobiernan y están en todas partes en la sociedad. De hecho, se dice que vivimos en la sociedad del dato. Vivimos efectivamente en una sociedad plagada, llena de datos por todas partes. De hecho, nosotros generamos más de 5.000 data points. Cada vez que nosotros interactuamos o manejamos las redes sociales, una de ellas, por ejemplo, una de las redes más comúnmente utilizadas, Facebook. Más de 5.000 data points. Efectivamente. ¿Qué es un data point? Es un punto de datos. Nuestra edad, género, estado civil, preferencias, gustos, viajes, lugares, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, definitivamente, cada que nosotros interactuamos con cualquier elemento, estamos generando. Solamente en este preciso momento, como ustedes simplemente tener la señal en su celular, solamente basta que tengan las tres barritas ahí o las cuatro barras de la señal completa de su celular, estamos generando datos. Estamos generando un gran volumen de información. Y esta data, indudablemente, pues, nos genera la capacidad de toma de decisiones. ¿Cómo se genera la data? Voy a... Se dice que la data es... Se ilustra que la data es como el petróleo. O, mejor dicho, los datos son el nuevo petróleo. ¿Por qué son el nuevo petróleo? Aquí voy a empezar con esta información. En la parte izquierda voy a maximizar para que lo vean. Hasta el año 2013 habían generado 5 exabytes de datos. 5 exabytes. Toda la historia de la vida. Es decir, desde el 2003 hacia atrás en la historia, más de 5 exabytes de datos en la historia. Esa cantidad de 5 exabytes son... Hablamos de 5 billones de gigabytes. Es una capacidad impresionante de datos. Pero todo lo impresionante de esto es que hasta el 2013, en cambio, esa misma cantidad de datos se genera en el Internet cada 10 minutos. ¿Se pueden imaginar ustedes generar esa cantidad de datos cada 10 minutos? Definitivamente es impresionante ese volumen de datos. Por eso se dice que los datos son el nuevo petróleo. Hay tal cantidad de información y esto sale a chorros, la cantidad de datos que no sale, que se vuelve complicado manejarlo. De ahí viene la siguiente reflexión al respecto. A los datos, hacer ese nuevo petróleo, de acuerdo a lo que nos dice esta frase de David Buckingham, nos dice que los datos hacer ese nuevo petróleo, primero hay que encontrarlo. Lo primero que tenemos que hacer o necesitamos hacer es encontrar esos datos donde se encuentren. Después hay que extraerlos. Finalmente hay que refinarlos. Después hay que refinarlos, prepararlos, depurarlos y distribuirlos. Hay que distribuirlos y monetizarlos finalmente. Para monetizar esos datos es necesario primero recopilar, extraer, depositar esos datos. Tengo que prepararlos, adecuarlos y enriquecerlos de alguna manera para entonces generar provecho, generar valor de esa monetización de los datos. Aquí unas palabras en cambio de este pensador, Nassim Taleb, nos dice que cuantos más datos tengamos, más posibilidades tenemos de ahogarnos en ellos. Una reflexión interesante dado el gran volumen de información. Sigamos hablando acerca de data. Entonces nosotros vamos a hacer el símil para ir comprendiendo a qué nos referimos con este proceso de depurar y de manipular los datos en el tema de Big Data, Small Data y obviamente la ciencia y la analítica de los datos y Business Intelligence. Tenemos entonces una gran cantidad de datos. Esos son los petabytes, los zettabytes que hoy día tenemos. A la fecha tenemos 45 zettabytes de información calculados en el mundo. Y este es todo ese volumen de datos. Pero estos datos, así como están, no significa nada. Yo al tener los datos no tengo ni el 20% del esfuerzo realizado. El tener los datos finalmente no me agrega mucho valor. Es un pequeño esfuerzo. Lo interesante después de tener los datos hay que ordenarlos, hay que tratarlos, recogerlos y ordenarlos de alguna manera. Darles algún tratamiento a los datos, arreglarlos, tratarlos, depurarlos, hacer alguna calidad a los datos, a la información. De tal forma que de forma gráfica ustedes observan ahí como esos pequeños legos se fueron ordenando bajo cierto criterio, bajo cierto orden. Quizás no sea el orden adecuado los colores. Podría ordenarlo en otro sentido, de acuerdo a los colores del arco iris o en gama de colores o como yo quiera. Entonces tiene que haber un criterio de negocio para ordenamiento. Preparación, depuración o arreglado de estos datos. Una vez que los tengo arreglados, tengo que presentarlos. Una vez que los tengo arreglados, es decir, dispuestos como ustedes observan aquí. Voy a utilizar mi puntero en un momento. Los arreglo, los ordeno y arreglo de alguna manera que tenga un sentido. Y los tengo que presentar visualmente. Esta presentación visual y expresa, estamos yendo justamente desde cuando los datos salen, así sin orden en particular, una gran cantidad y barbaridad de datos, voy a través del proceso de maduración de ese dato. Los presento visualmente en tableros, en reportes, en algún tipo de herramienta descriptiva o gráfica para finalmente sacar provecho de esos datos. Pero el tener la data, el prepararlo, el tener solamente los datos, como bien dice aquí la frase, ha conseguido menos del 20% del trabajo requerido en aprovechar las iniciativas de proyectos alrededor de los datos. ¿Qué viene a continuación? La data sin el análisis, sin la preparación, no sirve para nada. Y finalmente llega el científico de datos, la última parte, y ese sí ya nos da, nos entrega maravillas, ¿no? Nos entrega data procesada y ya puedo poner lenguaje. Ustedes ven ahí las imágenes. Esas imágenes utilizando esos legos pueden, nos expresan palabras, nos expresan ideas, nos expresan letras, nos comunican palabras, ideas, es decir, nos comunica el negocio de alguna manera cómo está siendo estos datos tratados. Asimismo nos referimos en cuanto a la data. Imagínense que, imagínese usted que este lingote de hierro es la data en su empresa. Por un momento suponga que ahí están todos los datos de su empresa. Y aquí viene la reflexión. Con este lingote de hierro se pueden hacer muchas cosas. ¿Qué se puede hacer con ello? Con esta barra de hierro, cuyo valor monetario en mercado es de menos de 10 dólares aproximadamente, si con ella se construyen herraduras, ya llega a valer un poquito más, 250 dólares por la cantidad de herraduras que se pueden sacar de esa barra. Pero si desde esa misma barra, en cambio, producimos agujas, sacamos una infinidad de agujas, ahora la suma de esas agujas vendidas van a tener cierto precio. Ese precio de mercado ya asciende a 7 mil dólares probablemente. Pero si desde esa misma barra, ahora en cambio producimos relojes, perdón, resortes para relojería fina, aquellos relojes suizos o resortes especializados, algo muy preciso, muy delicado. Entonces ahora el valor podríamos estar llegando, superando fácilmente los 600 mil dólares solamente vendiendo resortes. ¿Sí? 600 mil dólares. Por eso aquí la reflexión es, el valor no solo radica de lo que se está hecho, sino también y en gran medida y en mayor medida de lo que somos capaces de hacer con eso. Esa es la reflexión con respecto a los datos. Entonces el monetizar esos datos, transformarlos, tratarlos, analizarlos y generar conocimiento, es realmente lo que entrega el valor. ¿Ok? Bien. Una reflexión aquí. Las oportunidades grandes nacen de haber sabido aprovechar las pequeñas, nos dice Bill Gates. Entonces, si queremos grandes, grandes oportunidades, grandes negocios, hay que aprovechar los pequeños datos, la pequeña información. Entonces vamos a empezar, hablamos de data, ahora pasémonos a hablar de small data. ¿Ok? ¿Qué es lo uno? ¿Qué es lo otro? En cuanto a datos, de todo tipo. Ahora vamos a hablar de small data. Small data, en términos generales, voy a empezar haciendo metafóricamente la siguiente ilustración. Yo les invito a que lean este libro. ¿Sí? Este libro que ustedes ven aquí en pantalla. Este libro especializado en el tema de small data. El título se lee, pero hay algo particular. No sé si es que alguno de ustedes me puede escribir, me pueden escribir en el chat, por favor. ¿Qué divisan ahí en la letra? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Qué está en la letra? Vamos a ver si es que ahí lo ven. Ahí. ¿Qué está en la letra? ¿Ya lo alcanzan a ver? ¿No todavía? Ahí. Ya se alcanza ahora a ver. Pueden ir colocando sus respuestas. Ahora en esta. Ahora ahí. O finalmente ahí. Eso es el small data. Es concentrarse en el detalle, en una parte específica, y descubrir ahí las causas o las razones de que se encuentre diciendo la palabra data. Esto es lo que expresa este autor. De hecho, es un libro que francamente os recomiendo leer, que trata y específicamente del valor intrínseco en los pequeños registros, en la pequeña proporción de datos, de temas en particular. El cliente, sus transacciones, el comportamiento, etcétera. Entonces, el small data se concentra en las causas del detalle. Son valores transaccionales pequeños, precisos, específicos y medibles y que entregan valor de forma inmediata o rápida. Entonces, de esta madurez del small data nos referimos a que nos centramos en el detalle. Ahora, comparemos, contrastemos. Big data, entonces, vemos el bosque completo. Vemos el árbol completo. Pero hablar del small data vemos el por qué. En el big data vemos qué ocurre. Ah, ok. Es la figura de un árbol. O tiene esta tendencia. Pero cuando entro en el small data, entro en el detalle y digo, ¿por qué ocurre eso? Ahí entro a ver la hoja, el detalle de por qué está ocurriendo. Hay otra ilustración que habla acerca ahora de tres tipos. El small data, el big data y el dark data. La data oscura es aquella que no es absolutamente visible y se tiene que profundizar y navegar mucho para encontrar esos datos. Entonces, el small data es ese pequeño islote como película Titanic, donde se ve un pequeño iceberg. Pero resulta que realmente es un monstruo ese iceberg que está oculto y que oculta o que guarda un peligro. Ahí está el big data. Entonces, aquí está todo ese vasto mundo de las redes sociales, como ustedes observan aquí. Que hay gran cantidad de información que no está ordenada ni estructurada, sino que es dispersa. Mientras que en la parte del small data tengo la transacción, la compra específica, el pago, mi CRM, mi ERP, mi sistema de facturación, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los del small data. Data específica del cliente. Data precisa. Que la hace con certeza y con seguridad tratarla. Mientras que el big data hace referencia, por el contrario, a grandes volúmenes de información. Entonces, un análisis de datos nos ayuda a obtener éxito y a obtener ventaja competitiva, o lo que se llama la ventaja sobre el competidor, al hacer este tipo de análisis. Todo tipo de análisis, todo tipo de información. Ahora, ¿qué viene a continuación? En este sentido, pues, viene la ilustración de que más es menos, ¿no? ¿En qué sentido? Como ustedes observan ahí, cuanto más preciso soy, puedo obtener el mayor valor posible, o el inmediato valor al respecto. Entonces, por eso esta ilustración menciona que menos es más. Ahora pasemos un poquito a describir el tema de big data para ir contrastando y profundizando más en el detalle. ¿Ok? Si nos dice emoticons, todo bien, todo bien, emoticons. Ok, perfecto, listo. Entonces, vamos a pasar ahora al tema de big data. El big data se caracteriza por las famosas llamadas las 4Bs. Hay otras que se han derivado de estas, pero tradicionalmente esto es lo más importante, lo más reconocido. Hay otros autores que colocan otras de eso, u otras definiciones sobre el tema de big data, pero quiero hacerle bastante pragmático, sencillo, simple. Y el primer elemento de las 4Bs nos dice que es el gran volumen. En cuanto a hablar del tamaño de datos, hablamos de un gran volumen de datos, una gran cantidad de información. Esa es la primera característica o la primera B, gran volumen de datos. El segundo habla acerca de la veracidad, la veracidad en cuanto a los datos. Como los datos son dispersos, hay una gran cantidad de incertidumbre por la precisión. Necesito veraces, ciertos veraces que yo preserve en el tiempo, que no se eliminen, que yo los pueda analizar y que sean precisos, veraces, acertados. Después la velocidad. No me sirve de nada. Imagínense si yo quiero procesar los datos de un juego de fútbol. Soy el entrenador y estoy procesando en tiempo real las jugadas de los jugadores en la cancha con las cámaras. Y quiero consumir esa información, pues si no la tengo en la mano en ese momento, no me sirve ni siquiera una hora después porque el partido ya se acabó. Como entrenador no puedo tomar decisiones de qué jugador hago un cambio en la cancha, cualquiera sea este deporte. Entonces tiene que tener una gran rapidez en el cambio. Y consumirse en esa misma rapidez y procesarse. Y el último es la variedad. ¿A qué nos referimos la variedad? Porque nos referimos a diferentes fuentes de datos, diferentes tipos de datos. Data estructurada, no estructurada y semiestructurada. Estructurada. Las transacciones, típico, ¿no? Transacción bancaria, de seguros, de compras, un retail. Es la transacción. ¿Quién compró, cuándo compró, en dónde compró y qué compró? Data no estructurada. Video, imagen, sonido, voz, información georreferenciada. Es decir, documentos, texto. Es decir, todo tipo de documento digitalizable. Pero no solamente data, sino también documentos, video, imágenes, voz. Es decir, cualquier tipo de formato digitalizable. Logs y demás. Y el tercero viene a ser con data semiestructurada. Ejemplos de archivos semiestructurados son, por ejemplo, el XML. Un archivo que si bien no está como una transacción, es fácilmente estructurado en campos y en categorías. Y eso lo puede reconocer. No es ni lo uno ni lo otro. Es data semiestructurada. Bien. Por poner solo unos ejemplos. Si hay preguntas, si hay detalles, inquietudes, si quieren que vaya más lento o más rápido, me escriben, por favor, en el chat. Si vamos todo bien, regálenme sus comentarios nada más al chat para saber que estamos en buen camino. ¿Ok? Bien. Entonces, por favor, vayan comentándome si es que hay alguna pregunta. Ahora, entonces, contrastemos. Contrastemos. Small data, big data. Small data, pequeños volúmenes de datos. Velocidades en batch, algo ligero. Variedad estructurada, pero finalmente me baso en alguna base, en alguna fuente de datos y en elementos específicos. Pero por el contrario, big data, grandes cantidades de información, de todo tipo de datos, dispersa. Velocidades casi en tiempo real o en tiempo real. Y la variedad multiestructurada. Es decir, de diferente tipo y de formato. Entonces, en ese sentido, la big data nos ayuda a entender las acciones, los comportamientos. Para encontrar tendencias, comportamientos, patrones o tendencias dentro de los datos que están ocultos. Mientras que el small data nos ayuda a entender los atributos, las actitudes, las emociones, los comportamientos específicos de un cliente, de un producto, de un proveedor, etcétera, etcétera. Entonces, ya nos concentramos en algo en particular, en un elemento preciso. Otro autor nos menciona, nos dice que la big data nos ayuda a entender a las acciones del ser humano. ¿Por qué los patrones, su comportamiento? Hay algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hacemos el tema de Google Analytics y analizamos el comportamiento de los usuarios en el Internet. Aquí se identifica patrones de búsqueda alrededor de categorías, marcas, productos, tendencias y otros elementos. Por ejemplo, y vamos a hacerlo teórico práctico. Es lo interesante de la charla, que vamos a hacerlo teórico práctico. Aquí tengo yo, simplemente ustedes vienen acá y ponen aquí Google Trends. Y dentro de Google Trends, una vez que ingresan, van a tener una suerte de patrón. Probablemente muchos de ustedes lo han utilizado. Y aquí voy a poner big data. ¿Sí? El patrón de big data. Voy a comparar la big data. Entonces, aquí tengo cómo se ha ido comportando las búsquedas alrededor de Estados Unidos en los términos de big data. Y dónde hay más presencia de estos elementos buscados. Por ejemplo, dice aquí Nueva York, como el elemento más buscado. Sí estamos observando, ¿verdad? Ok. Bien. Entonces, puedo compararle. Comparemos big data con Analytics, por ejemplo. A ver cuál es más utilizado. O con Business Intelligence y empiezo a comparar. Ok. El tema de Analytics tiene mucha más presencia, ¿no? Estamos hablando de Estados Unidos. Yo quisiera comprobar cómo está en el tema de Ecuador. Dónde se escucha, se habla más. Entonces, hablo, selecciono Ecuador. Vamos a ponerle, no solo los 12 meses, pongámosle pasados 5 años. Ok. Ahí está la tendencia de uno y el otro. Analytics en color rojo y big data en color azul. Ok. Son temas que están en boom. Y aquí hay un boom en cuanto a la búsqueda. En la parte inferior puedo ver cómo está el comportamiento y así. Esto es un ejemplo por detrás. Obviamente, Google lo que hace es un procesamiento de grandes volúmenes de información para encontrar patrones o tendencias. Entonces, este es un pequeño ejemplo de la gran vastidad de datos para darnos una idea de la tendencia, pero no precisamente de quién lo busca o de cómo busca. Es para entender el contexto completo. En cambio, en el small data estamos hablando acerca de la lealtad. La lealtad, el comportamiento de la lealtad de una persona a una marca. ¿Cómo puedo saber si Jaime Vinuesa va a seguirme comprando o no el siguiente mes? ¿O cómo puedo saber si me va a abandonar? Si va a ser un cliente que al corto plazo abandone o que siga comprándome. Entonces, aquí yo tengo otro ejemplo. Es de aquí la prueba de los datos para ver si es que yo despliego entrevistas o encuestas y quiero saber el resultado para ver si es que me funciona. Esas entrevistas o encuestas tengo que tomar alguna corrección en el servicio que estoy entregando. O en el banco. Saber las transacciones que están haciendo los clientes para ver cuál es el canal preferido. Por ejemplo, prefieren el portal, prefieren el app móvil, prefieren el chatbot, prefieren la agencia, el cajero automático, etc. Ahora, entonces, estos son los pilares, cinco elementos de personalización en cuanto a small data y big data. En uno es personalizado, en el small data el otro es impersonal, es masivo, es general. Quiero ver la tendencia. En el uno, este es accionable en el sentido de que yo puedo tomar decisiones rápidas. Ok, a Jaime Vinuesa, por favor, mándale mensajes por mail. A él no le gusta que le llame, a él le gusta interactuar por canal, correo electrónico o por el WhatsApp. O quiere en redes sociales que se le comunique la información. Cambio en el otro, me despierta interés, me da una tendencia, dice, ok, el comportamiento va por acá, intentemos por este lado. En el tema del small data yo personalizo, acá es general. En el uno es tiempo real, mientras que en big data hablamos de toda la historia, de toda la información. Ok, igualmente el símil acá, big data nos referimos a todo el bosque, al árbol completo. Mientras cuando hablamos de pequeño, de small data, estamos hablando de que, por qué está ocurriendo ese comportamiento, de qué está ocurriendo específicamente. Aquí hay otras comparaciones, nos dice, habla acerca del aspecto del objetivo. ¿Cuál es el objetivo que persigue el small data? Es un objetivo específico. Mientras que big data, este es un objetivo más grande, más de tendencia. Y puede o no tener un objetivo. Puedo yo inclusive hacer big data solamente para ver qué encuentro. Y estoy haciendo big data. Entonces, aquí hay una serie de comparaciones. Hemos hablado acerca de estos elementos, ahora creo que es el momento de hacerlo de forma práctica, para ver un ejemplo en el tema de small data. Voy a tomar un pequeño ejemplo. Ustedes observan en pantalla, esta es una de las herramientas que se ve. Este es Tableau, hay muchas, ¿no? Pero este es uno de los que está en líderes. Vamos a ver dos herramientas en ese sentido. Tableau es una de las herramientas. Me voy a conectar a una pequeña basecita. En este caso, la extraje o la exporté a archivo Excel, porque la base es más pesada. Simplemente voy a tomar aquí de una base que yo tengo aquí recuperada de retail. Es un retail en línea. Entonces, tomo la data. Quiero saber la información de compras. Venga, también está la información. ¿Alguien se le activó el micrófono? Voy a silenciarlo. A menos que haya una pregunta, recuerden tenerlo en silencio, por favor. Muy amables, muchas gracias. Listo. Continúo entonces. Les decía que tomo la data, simplemente coloco aquí qué es lo que quiero observar. Aquí estoy viendo las compras, voy a hacer un análisis de las compras. Y me voy a ir a la hoja número uno. Entonces, voy a hacer un pequeño análisis para encontrar específicamente. Yo quiero dar a mis mejores clientes. Identificar a mis mejores clientes. ¿Dónde se encuentran? ¿Cuáles son? Entonces, yo tengo aquí alguna información. Me clasifica en dimensiones y medidas. ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es un criterio cualitativo de análisis. Mientras que una medida es un criterio cuantitativo de análisis. Por simplificarlo en absoluto. El término es mucho más amplio, pero no es una clase teórica. ¿Ok? Voy a coger simplemente el total de la factura. Voy a poner acá el total de la factura. De la venta. Aquí está la suma total. Tengo 21 millones en la venta. Ahora yo quiero ver aquí a mis clientes. Entonces, en la parte superior voy a ver el nombre de mis clientes. Ahí tengo a todos mis clientes. Si yo simplemente marco este total y le digo, ordenenme, ya tengo aquí mis mejores clientes. ¿Sí? Si ustedes observan, aquí tengo a mis mejores clientes ordenados. Pero esta es una parte simplista. Lo puedo hacer en Excel y lo puedo hacer cualquiera. Nada de detalle, nada de complejidad. Entonces, aquí esta es la parte simple. ¿Sí? Ahora vamos a darle un poco de riqueza de análisis visual, llamémoslo así, en la parte del análisis de los mejores clientes. En este análisis de los mejores clientes yo voy a proceder a tomar los mismos elementos, pero voy a combinarlos de una manera diferente. Quiero coger el nombre del cliente. Acá en la parte derecha tengo los diferentes estilos visuales o gráficos de descubrimiento de datos. El total y la ganancia que me entregan esos clientes. Y los voy a comparar. Me sugiere la herramienta que utilice un gráfico de dispersión. Lo señalo y lo marco. Y ahora tengo entonces acá todos los clientes. Voy a ponerlo en forma total a la pantalla, vista completa. Pero todavía no está tan claro. Voy a poner que el color sea dado por la ganancia que me entregan. Entonces, ahí puedo ya detectar que hay clientes donde gano. Miren, la ganancia está en el eje de las Y. Y hay clientes donde tengo valores positivos y aquí en la parte inferior tengo valores negativos. A pesar de que tengo, miren, en el total grandes ventas, por ejemplo, un cliente acá. Me compra muchísimo, 90 mil dólares, pero me deja una pérdida de mil dólares, 1.340. Entonces, ahí me está dando una alerta. Pero todavía no era esa la pregunta de negocio. La pregunta de negocio, ¿cuáles eran mis mejores clientes? Entonces, yo quiero presentar esta información y quiero que estas personas que están acá se muestran como tal, como nombres de personas. Entonces, tengo aquí nombre de cliente. Y el nombre de cliente le voy a poner en la etiqueta para que se lean los nombres de los clientes. Y en vez de que se vean burbujas acá, voy a poner que sean la forma de una persona para que se pueda interpretar en ese sentido. Escojo aquí la persona sobre la cual quiero que me aparezca, lo acepto y ahora voy a cambiar el tamaño para que sea un poquito más legible. Y ahí están las personas de mi análisis de datos de los clientes, ¿ok? Ya tengo aquí estos elementos, pero todavía no identifico a los mejores clientes. Ahora me voy a la pestaña de análisis y quiero sacar el promedio de los promedios de todos los datos que tengo aquí. Me pego acá y ahora tengo una especie de cuadrante o matriz BSG. Ya tengo aquí una matriz de cuadrante o matriz BSG. Y si ustedes ven acá, ya tengo aquí mi cuadrante de los mejores clientes. Entonces, es sobre aquellos clientes que están sobre el promedio de las ganancias y sobre el promedio de las ventas. Estos realmente son mis mejores clientes. Damas y caballeros, entonces ahora sí, a estos los puedo filtrar a su vez. Voy a mantener solo a estos porque estos están en el cuadrante de los mejores y vamos a trabajar con estos clientes. Entonces, ¿ok? Si yo hacía esta división en el otro sentido, es decir, solamente utilizando los clientes del listado de acá, pude haber cometido errores porque, por ejemplo, acá teníamos una persona, Christopher Cabrera. Y Christopher Cabrera me entrega pérdida. Bien, nos entrega pérdida y estaba entre los mejores. Claro, el condenado solo se acerca a comprar cuando hay promociones y liquidaciones. Entonces, no me deja rentabilidad. Aunque compran mucho, solo compran en descuentos. En cambio, estos clientes son fieles en cualquier momento, en cualquier lugar, haya o no haya promoción, me compran y me compran mucho. ¿Ok? Small data. Bien, avancemos entonces. Típico tipo de archivos, puede ser SQL, puede ser Excel, pueden ser bases de datos. Documentos, en cambio, está en la parte de Big Data, multimedia, gráficos, tablas. El tema de longevidad. Acá en el tema de Small Data se analizan pequeños periodos de tiempo, mientras que en Big Data estamos hablando de la línea continua del tiempo, mucho tiempo para analizar los comportamientos, costos. Acá no hay grandes costos en el tema de Small Data, es limitado, mientras que en Big Data tengo grandes volúmenes de información, grandísimos volúmenes de información que almacenar, que procesar y capacidades de procesamiento. En el tema de análisis, se puede analizar a la primera, es decir, de entrada, de primera vez, rápidamente, mientras que en el otro necesita un procesamiento y un análisis mucho más elaborado. Acá una lista más sencilla, más simple, inclusive llega con herramientas. ¿Quiénes están en herramientas de Big Data? Están en temas de Hadoop, Spark, Flink, por solo citar unas tres de las tantas que hay. Y otras en herramientas de Data Science, Data Science que es un poco más abarcador, no Small Data, Data Science, aquí ya hablan de lenguajes de Python, de R y de SAS. Entonces, en tema de Big Data, este maneja grandes volúmenes de información, mientras que la ciencia de datos analiza esos datos. Ahora volvamos a Small Data y Big Data. Small Data, entonces, fácil acceso, volúmenes normales, manejables, pequeños, concentrado, específico, mientras que Big Data es de difícil acceso, o sea, más volumen de información, pero grandes volúmenes procesados, que gran veracidad y gran variedad. Ahora vamos a enfocarnos en un elemento interesante acá. Este estudio lo que hace es una comparativa entre los dos y nos dice la disponibilidad. El tema de Small Data hablamos que es elementos disponibles limitados, ¿no? Pero que en cambio en Big Data es ilimitado, porque puedo ver de mi data, de la data de la competencia, de la tendencia del mercado o del mundo, es infinita prácticamente. El término es infinito en el sentido de que nunca termino de analizar. En cuanto a la precisión, Big Data es especulativo, porque normalmente habla acerca de la tendencia o del patrón o del comportamiento, y tiene un grado de precisión, nunca es del 100%. No hay algoritmo que pueda determinar el 100%, a menos que sea la data real procesada a través del algoritmo. Small Data, por el contrario, es verificado, porque es la transacción del cliente y es el comportamiento del cliente específico que hizo esto o aquello o lo otro. Es el dato específico o preciso. La funcionalidad en Big Data, en cambio, es para hacer un análisis general. Es, llamémoslo así, una vista a vuelo de águila. Mientras que el Small Data es completo, es específico, pues está aplicado directamente al departamento, al área, al proceso, al cliente, a la campaña, a un elemento muy particular. Valor estratégico. A veces el Big Data, si no se hace adecuadamente en proyectos adecuados, es limitado y está superitado a que yo encuentre valor en los datos. En cambio, en el Small Data es de valor inmediato, pequeño, sí, pero valor inmediato y retorno inmediato. Está basado específicamente en los clientes, mientras que en el otro está basado en términos generales, demográficamente hablando, en la población entera. De eso se trata. Pero sin lugar a dudas que el Big Data nos entrega muchísimos e interesantes valores o insights o conocimientos cuando es tratado adecuadamente. ¿Ok? En el otro, el otro autor maneja el tema de la relevancia alrededor de los datos. En cuanto al Big Data dice que impacta favorablemente a las empresas por medio de procesar y analizar los datos. ¿Qué nos dice el tema de Small Data? Nos dice que la relevancia alrededor del 70% de las grandes innovaciones tuvieron origen en datos específicos o datos pequeños. Una vez que yo detecto el patrón, entro a buscar el Small Data. A veces se hace en ese sentido. A veces se empieza al revés. En otras palabras, en términos de Big Data y Small Data, hay que saberlo aplicar dependiendo del tipo de empresa y de la información que se maneja. Nos dicen acá, hay preguntas, vamos a ir viendo. Nos dice, ah sí, aquí está el link. Por favor, vayan inscribiéndose a los que están interesados. Aquí está el vínculo. ¿Qué es eso? Muten el micrófono, por favor. Ya lo pusieron en silencio. ¿Cómo se llama la herramienta? La herramienta se llama Tableau. Es la última versión. Tableau es una de las dos fabricantes, uno de los tres, perdón, fabricantes para este 2020 que está en el cuadrante del inglés. Van a compartir el video de la presentación. Bueno, si ustedes me escriben al dato que les puse en pantalla al principio, al link, perdón, de LinkedIn, les puedo facilitar la presentación a aquellos que estén interesados. Pablo nos dice, para iniciar un análisis de datos, ¿se puede iniciar por Big Data y luego un Small Data para identificar con mayor precisión el mercado que desea atender? La respuesta es sí, Pablo. Uno puede empezar de Big Data hacia Small Data o al revés, para confirmar. Normalmente se hace así una barrida en un Data Lake o un largo de datos de información. Aplico técnicas de Big Data y encuentro algún comportamiento, algún patrón. Y después ya busco el dato específico. Genero el Small Data para generar un mejor insight, un mejor conocimiento acerca de mi cliente. Sí, se hace normalmente o la mayoría de las veces se hace de Big Data hacia Small Data, aunque hay ocasiones en las que encuentro un dato específico, un Small Data, y después lo extrapola a Big Data para ver si es que ese patrón se confirma o se respalda y se extrapola a todos los demás clientes o segmentos. Hay los dos caminos, pero normalmente, Pablo, se hace como de Big Data hacia Small Data para sacar mayor valor a los negocios. Genero nos dice, ¿Small Data depende de Big Data? No, no necesariamente. No depende. ¿Yo puedo hacer Small Data sin tener Big Data? Sí, sí puedo hacerlo. ¿Puedo hacer Big Data sin hacer Small Data? También. Bien, son líneas o patrones corrientes diferentes que se pueden tratar de forma coordinada, cohesionada o separada. Lo uno no depende del otro. Edison nos saluda. Hola, Edison. ¿Qué roles y qué estructura organizativa recomienda para un correcto gobierno de datos de información? Qué buena pregunta. El gobierno de los datos está supeditado a que existan hoy nuevos roles, el CDO, el Chief Data Officer. Existe también el rol de ingeniero de sistemas, es decir, el rol del Big. Les voy a escribir acá nada más, solo para que sea entendible. Perdonarán mi letra, pero acá tenemos, este es un Big. También se utiliza este tipo de estructuras en las empresas, que es el Business Intelligence Competition Center, o Centro de Competencias, o de Excelencia e Inteligencia de Negocios. Yo tuve la oportunidad de liderar un centro de competencias a nivel regional entre varios países, desde México hasta Chile, en la presencia de esta multinacional. En este centro de competencias ya trabajamos bajo esta estructura. Aquí en Reporta, normalmente, normalmente debería estar como asesor, como línea asesora a la gerencia para que transversalmente ayude a todas las direcciones, a todos los departamentos y gerencias. Hay algunas veces que ustedes lo encuentran bajo el CIO, bajo la gerencia de tecnología, pero lo normal, lo natural es que éste sea transversal y apoye como un ente asesor de toma de decisiones con una cultura de una empresa manejada por los datos y sea un ente asesor en el organigrama hacia las demás gerencias y hacia la gerencia general. Es un asesor transversal que proporciona información e inteligencia de datos y soporte a la toma de decisiones a toda la organización. ¿Quiénes están aquí? Típicamente son tres variedades de roles. Está, bueno, quien nos lidera, un CTO, un Chief Data Officer, o un gerente regional de inteligencia de negocios, un gerente de datos o un Chief o un gerente de gestión de datos en términos generales. Está, bajo él, están los especialistas técnicos, o sea, el especialista de la herramienta. Si ustedes compran la herramienta A, pues ese especialista, la herramienta B, lo que sea. Aquel que maneja los datos, las bases de datos, aquel que maneja el negocio que conoce de la industria, es decir, es un rol, un equipo multidisciplinario donde está alguien que entiende de la industria de los negocios y le puede sacar valor al dato aplicado al negocio, al rol del negocio, de la industria. Y a veces también se encuentra el rol del científico de datos o del rol del matemático. A veces hay un matemático, un estadístico y un científico de datos. Ese científico de datos es más abarcador porque tiene todas las disciplinas dentro de su know-how. O están abiertas en matemático, estadístico, especialista de datos, especialista de bases de datos, especialista de la herramienta y obviamente la persona que hace la parte de la creatividad en el business intelligence. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta que nos hace su, Edison en este caso, a eso se hace referencia con el gobierno. Y desde ahí, pues, doy directrices a todos los departamentos y a todo el gobierno y la generación de los datos. Dice Fausto, nos dice, ¿qué costo tiene el software de Tableau? Ok, bueno, yo no soy repartidor ni fabricante ni convenio con Tableau, pero para que tengan una idea, los tres productos que están hoy por hoy en cuadrante mágico de Gartner, la versión más baja, o sea, la versión professional, no la premium, la más cara, sino la que mínimo ustedes necesitan utilizar. Cuesta, para el caso de Power BI, cuesta $9.99, para el caso de Tableau, cuesta la versión $35 dólares, a nivel mensual estoy hablando, por usuario, por mes, por usuario, se paga eso. ThoughtSpot, que también está en el cuadrante de líder de Gartner, Gartner es la consultora que evalúa a nivel de mercado mundial, cuáles son los mejores productos, estos tres están ahí, Power BI de Microsoft, Tableau, y está también ThoughtSpot. Tienen, persiguen más o menos esos costos, entre $10 y $30 dólares, las versiones de consulta, ya para crear, para manejar, aquel que administra, solamente el técnico que lo administra, tiene un valor de $70 dólares, para el usuario que crea todo y que tiene todas las funcionalidades. Este vendría a equipararse con la versión de Power BI, que ya es para la versión premium, que saca el mayor provecho, que tiene inclusive capacidades de inteligencia de negocios y inteligencia artificial, que está rodeando el tema de los alrededor de los $5,000 dólares, pero ya a nivel corporativo, ¿ok? Para que tengan una idea. O sea, lo mínimo que debo invertirles es un billete de $10 dólares y tengo, por el caso de la una herramienta, o $30 dólares, en el caso de la otra herramienta, y ya tengo esa funcionalidad, ¿ok? Para que tengan conocimiento. No tengo relación alguna con los productos, pero para que, ya que vino la pregunta, les doy el dato, ya que los utilizo y los conozco. Nos dice, hay otra pregunta. Me quedé con Fausto. Gracias, Fausto. Pablo dice, ¿existe regulación en Ecuador acerca del uso de datos personales a través de cookies, landing y organismos, ya sean propios o de terceros, de ser así, ¿quién lo regula? Mira, no hay en Ecuador el tema como lo hay en Europa, el tema del GPDR. Pablo, gracias por la pregunta. En Europa tenemos el tema del GPDR y ya hay tesis alrededor de esto, ya hay propuestas hacia el gobierno de la elaboración de la gestión del dato y la privacidad. Hay tesis que se estaban, se estaban pues tratando, pero todavía diste en Ecuador de que eso exista. Lo que sí hay es la ley de comercio electrónico de protección de datos. No aborda, no llega al mismo nivel que el GPDR de Europa, donde ya hace una regulación en cuanto a la propiedad de que el usuario es dueño del dato y puede pedir la devolución de sus datos en cualquier momento y las empresas deben hacer eso. Es que así lo desea el usuario. Pero no hay Pablo por el momento. Muchos países ya están adelantando en uno de los posts de mi perfil. Estoy hablando acerca de las tendencias y los planes que están haciendo empresas y gobiernos a nivel mundial los top 50 países del mundo alrededor de temas de gestión de los datos, de la información, de la inteligencia artificial, etcétera. Franklin nos dice, ¿multa actividad y datos están relacionados con Business Intelligence? Desde luego que sí. Franklin, para responder la pregunta, típicamente Business Intelligence tiempo atrás se hablaba que es toda la gestión del dato y era como el paraguas. Business Intelligence hoy por hoy, se entiende, cuando tú hagas la frase, utilizas la frase de Business Intelligence, se hace referencia normalmente a la analítica de tipo descriptiva y diagnóstica. Me voy por un momento, dado la pregunta solo para resolver la inquietud de Franklin en este momento, voy a tomarme la libertad de saltarme una lámina para mostrarles. Este es el ritmo de madurez, llamémosle así, este es el ritmo de la madurez de la inteligencia de negocios, ¿sí? Va de la analítica en general. Aquí tengo la analítica descriptiva. Describo el pasado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, vendí un millón de dólares, pero no sé si ese millón de dólares que vendí fue bueno o formal. La siguiente es la analítica diagnóstica. Digo, ¿por qué vendí esa cantidad? Ah, no me llegó a tiempo la mercadería, debía vender millón y medio y por diagnóstico encuentro que tuve problemas en el aprovisionamiento. Las compras no llegaron a tiempo, por lo tanto, encuentro la causa del por qué tuve una venta tan baja. El siguiente nivel ya habla acerca de la analítica predictiva donde ya hago proyección, previsión. Entonces, aquí está típicamente localizado el business intelligence. ¿Sí? Aquí está típicamente localizado el business intelligence. Si bien algunos autores vas a encontrar que hablan de todo esto como hablar de business intelligence en general, el business intelligence tradicional llega hasta aquí. Las nuevas soluciones y herramientas tienen los primeros pasos para hacer la analítica predictiva. De hecho, dos de las herramientas que les voy a mostrar el día de hoy ya hacen elementos de analítica predictiva y les voy a mostrar en dos herramientas hoy. Ojalá nos alcance el tiempo. Vamos, 7 y 40, estamos todavía con tiempo. Después viene la analítica prescriptiva. A ver, en la predictiva digo ¿qué pasará? Contesta preguntas del futuro. En la prescriptiva, en cambio, trato de ¿qué debo hacer para lograr que sucedan esas cifras que predige? Es como una receta, ¿no? Cuando uno va al doctor y está enfermo, pues le dice ok, tomes esto, pero cada 8 horas durante 7 días y en tales proporciones. Esa es la analítica prescriptiva, es la receta para lograr una predicción. Y la última y la madurez actual en la que nos encontramos es la analítica aumentada, la analítica cognitiva donde ya involucra muchos elementos y a la máxima expresión la inteligencia artificial. En cambio, aquí ya se entienden respuestas inteligentes y se comprende. Eso para responder a la pregunta. Entonces, este es el modelo de madurez de la analítica en general. ¿Qué se entiende? Cuando hablamos de analítica se entiende de todo este esquema. Hay autores que dicen que el business intelligence llegó hasta aquí. Hay otros que dicen que todo esto es hablar de business intelligence, pero en términos generales ¿business intelligence es lo mismo que Big Data? Definitivamente no. Business intelligence es similar al tema de Small Data. Sí, hay mucha más relación porque en el Small Data yo soy preciso y utilizo herramientas de descubrimiento, de análisis de información y está más correlacionado Business Intelligence a Small Data que a Big Data. Definitivamente Business Intelligence difiere a Big Data, son totalmente diferentes, se pisan o hay elementos comunes, pero Big Data va mucho más allá y por la complejidad y los volúmenes de datos que se manejan son más complejos en ese sentido. Gracias por la pregunta. ¿Qué nos había formulado? Olvidé en cuáles nos creamos. Aquí estábamos. Ok. Franklin nos preguntó, Nicolás, ¿puedes pasar el link por el chat para acceder a otras? ¿Puedes pasar el link por el chat para acceder después otra vez a la charla? Creo que, Sarita, si nos ayudas con eso, nos pide Nicolás el link de la charla, de esta charla entiendo que no lo tengo yo. Bueno, nos dice también otra pregunta, Jaime, herramientas de análisis para Small Data, ¿recomiendas, recomendadas? Gracias. Sí, recomiendo las que están en el cuadrante de Gartner. En el cuadrante de Gartner existen una gran cantidad de herramientas sobre las cuales uno puede trabajar, utilizar o gestionar. Voy a tomarme la libertad de responder con un estudio del 2020 de este año para poderles mostrar a todos qué tipo de herramientas hay. Hay muchas en el mercado. Voy a recomendar una de Business Intelligence, no de Big Data, ¿ok? De Small Data, ok, sí, de Small Data. Esa fue la pregunta. El cuadrante de Gartner, hay cuadrante de Forrester, es otra de las consultoras que habla acerca del tema. Forrester, Gartner, existe también el IDC, hace análisis respecto a Dresner, es otra consultora que también hace lo mismo, son consultoras de mercado que hacen análisis de eso. Aquí tengo en pantalla, les voy a poner una presentación. Aquí está una de las herramientas, aquí está para enero del 2020 publicado en este año y aquí están las herramientas que están como líderes, ¿no? En el cuadrante de Gartner, están como líderes Microsoft, W, Click, ThoughtSpot, que son las cuatro líderes del momento en el cuadrante de Gartner. Hay más, MicroStrategy, SAP, Oracle, Salesforce, C, Sense, y muchísimas, IBM, y muchísimas otras más. Pero las que están liderando en este momento, las que dominan son estas dos, Microsoft con su producto Power BI y el Microsoft Azure, toda la parte de Datalab y Tableau. Ojo, ojo con esto. Las versiones Enterprise, las versiones Enterprise son las que evalúa Gartner, no son las versiones gratuitas, no son las versiones libres que se descargan, que uno se instala, sino son las versiones premium, las versiones Enterprise, las versiones del más alto nivel. Esas son las que se evalúan en el cuadrante de Gartner. ¿Cuál es lo que recomiendo yo? Las que de este momento están en el cuadrante líder de Gartner. ¿Por qué? Porque han venido durante varios años ya en esa posición. Ya son varios años que llevan como el puesto de liderato o alrededor del puesto de liderato. Bien, avancemos entonces, se acabaron las preguntas. Gracias, nos dicen, perfecto. Bueno, en términos generales, ya para cerrar la parte del conocimiento de Big Data y de Small Data, hablamos de que está alrededor de ellos y en la combinación, miren, se toma los elementos de Big Data y de Small Data y se los mezcla para sacar el mayor provecho a la información, al conocimiento del ser humano. Entonces, mezclo estos dos elementos y saco las tendencias, los patrones de grandes volúmenes de información y los elementos precisos y transaccionales y saco el mayor provecho de los llamados insights, el conocimiento. Porque el dato per sí no nos entrega nada si este no es analizado, si no genero un valor sobre los datos y aquí está la palabrita clave del inglés acerca del insight o del conocimiento. ¿Cuál es el funnel? O el embudo del conocimiento para volver el conocimiento en acción. Todo tipo de transacción de redes sociales, en línea, no en línea, de todo tipo de formato, todo tipo de fuente. Después tengo que colectarlos, recogerlos, procesarlos, ¿se acuerdan? Como los Legos que estaban todos las figuras regadas, hay que ordenarlos, hay que tratarlos, ponerlos en orden, agruparlos, darles una calidad, una depuración, una suerte de ETL, que es el ETL, es extraer, transformar y cargar la data de tal forma que yo dé un orden, un cuerpo a los datos. Después tengo que componer, analizar, hacer todo tipo de análisis a través de herramientas, de trabajo, de colaboración y finalmente aplico ese small data para ya generar tableros, ofertas, aplicaciones, alertas, insumos, en términos generales. Esto es el tema de data, big data, small data. Hemos hecho una comparativa de estos diferentes elementos y ahora vienen tendencias para este 2020. Estamos con 15 minutos todavía. Tendencias para este 2020. ¿Qué es lo que nos viene a continuación en 2020 y hacia adelante? Esta es una previsión no solo del 2020, aquí está el 2020 de la tendencia y esta es una previsión que va hasta el 2027. Big data, el tamaño del mercado del tema de big data es un crecimiento, una pendiente total de crecimiento en el tiempo y de acuerdo a este estudio de estatista para el 2020, es un estudio actual de la fuente de estatista para el 2020, se está hablando de una tendencia de crecimiento supremamente alta en el tema de big data. Estamos hablando en billones, billones con B de dólares a nivel mundial. ¿Qué nos dice esta gran consultora, Garner? ¿Cuáles son los típicos problemas que se hacen en cuanto a los roadblocks? Los bloques que me estorban avanzar en cuanto a las habilidades para explotar a la máxima capacidad de la big data. Es la falta de habilidades del equipo. Es altamente complejo encontrar los profesionales que sepan manipular, tratar los datos y sacar el mayor provecho. La falta de habilidades relevantes. También la falta de foco es otro de los elementos, pero el más problemático de todos los elementos, entre como la primera opción que se toma es la aceptación, la cultura del cambio empresarial. El miedo a tratar con big data o big data que es un gran gasto. Si no saben hacerlo, por supuesto, porque tengo que almacenar, almaceno todo por almacenar y no saco ningún provecho en no monetizónada. Entonces, claro, se vuelve big data el gran gasto, grandes cantidades de información, grandes gastos si no lo saben hacer adecuadamente. Entonces, la cultura organizacional, el cambio de cultura y la aceptación de este tipo de tendencias definitivamente que es un bloqueante. El tema de recursos de fondeo y otro de los elementos, la pobre calidad del dato. La pobre calidad del dato, la utilización en cuanto a lo preciso que es la salida de las analíticas, es decir, el provecho o los insights que saco de las analíticas. Y esta es información igualmente generada del documento de Gartner para este 2020. Ahí les puedo compartir algunos documentos de estos a los que al final escriban a los datos de contacto que les puse o a través de Sarita. Sarita, si les puede compartir por favor los datos de contacto para hacerles llegar a los participantes interesados al respecto. ¿Ok? Data Warehouse, DataLegs, DataHubs, tres términos que hoy por hoy vienen siendo tendencia. Igualmente es un documento vigente de 2020 igualmente de Gartner, la gran consultora. Nos dice que, miren, siendo 2020, ¿no? Nos dice, la barra de color azul ya están usando las empresas en el mundo. ¿Sí? Ya están usando. Las tres cuartas partes en 12 meses ya lo van a usar. ¿Sí? Y lo que está en franja de color gris al menos en 24 meses ya lo estarán utilizando. Es decir, ya estamos hablando del pareto. Si nos centramos en el pareto, miren, si nos centramos en el pareto, estamos diciendo que ya la gran mayoría, las tres cuartas partes lo estarán utilizando al término de este año cualquiera de estas estrategias. Normalmente, Data Warehouse para temas de Small Data, procesamiento de datos, Data Hubs para compartir, gobernar datos entre la empresa. Data Legs, Data Legs para todo lo que es explotación de Big Data. Aquí en estos dos está normalmente el tema de Big Data enfocado. Los lagos de datos porque podemos ahí depositamos todo tipo de información, no importa el formato y sin procesarla, sin estructurarla. En un Data Warehouse en cambio ya se estructura. Aquí también se hace Big Data, sin embargo, lo más fuerte se hace acá. Y los Data Hubs en cambio son Hubs, como su nombre lo indica, son túneles o son espacios de trabajo o espacios de intercambio de datos para que ahí se pueda con cierto gobierno y protección de los datos de la información disponibilizar a las diferentes áreas la información que para ellos les compete y le pueda ser útil. Son Hubs de datos o espacios de datos ya diseñados para sacar el mayor provecho a la data. Bien, nos dice Jaime, herramientas de análisis de Small Data recomendadas y hablamos. Claro que sí, Sara nos dice, sí, ya nos dio el contacto Sara, muchas gracias Sara. Pueden repetir los datos de contacto o no, lo anoté, ya nos enviaron. Bueno, avanzo. Esto es el tema de discusión. ¿Por qué hablar acerca de Big Data? ¿Por qué hablar acerca de Small Data? ¿Por qué hablar acerca de la analítica de Business Intelligence de los negocios? En color azul ustedes ven aquí la línea de tendencia tecnológica. Voy a tomar acá ahora el puntero. Bueno, no es disruptivo el internet, lo fue, lo fue hace mucho tiempo, las redes sociales lo fueron, en la web 2.0, 3.0, el Spelboom de las redes sociales, la movilidad ya no es novedad, el tema de cloud ya pasó de moda, hoy hablamos de multi-cloud, de cloud híbrida, nos hablamos de otro tema de términos. Big Data, nótese, está ya pasando de moda, está ya pasando de al borde, de llegar a su pasado de moda, llamémoslo así, de no generar discusión, porque esa discusión ya pasó su tiempo. Si ustedes hoy no están aplicando el tema de Big Data o de analítica avanzada en sus empresas, es porque estamos quedándonos y más adelante hablaré de las razones alrededor de ello. y aquí vienen otras tendencias tecnológicas disruptivas como la impresión aditiva o la impresión 3D, la energía altamente renovable, el Internet de las cosas, ya no solamente el Internet de las cosas, sino el Internet de todo, los sistemas cognitivos con inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología y la robótica o los robotics, en general los robots, estos son elementos disruptivos. Entonces, la línea de color verde nos habla acerca de que estos son aceleradores de la innovación y aquí se pueden dar escenarios, en color gris se pueden ver los escenarios y las aplicaciones que se pueden dar acerca de los paradigmas de la nueva economía. Entonces, se habla aquí de nueva generación de educación, de ciudades inteligentes, de vehículos autónomos, que ya no es una novedad y hay ciudades que lo están haciendo, hay ciudades donde lamentablemente las leyes van atrás de las innovaciones tecnológicas porque necesitan o exigen que para un vehículo necesita haber un conductor, el conductor va chateando, sin embargo, el vehículo se conduce solo. Ejemplos, caso del vehículo Tesla y así una gran cantidad de tendencias tecnológicas y todas basadas en qué? En el dato, en el dato. Vehículos autónomos intercambian información entre todos los vehículos, entre las cámaras, entre los sensores para detectar el movimiento de vehículos o personas alrededor. Usa datos y los atraviesa a través de inteligencia artificial. Emprendimientos. Probablemente ustedes estén pensando, bueno, ¿qué hago en esta pandemia con esas circunstancias? Yo ya quiero tener mi propia empresa. Estas son ideas para los ocho emprendimientos, o mejor dicho, ocho ideas en cuanto a industrias que están emergiendo o han emergido en el sentido de emprendimientos y miren, una de ellas es justamente Big Data y Analytics. Big Data y Analytics es un elemento fuerte para el país en el tema de pensarlo para emprendimientos. Recomiendo ahora sí lectura. Si ustedes no son hábiles lectores, recomiendo también que saquen el potencial de la lectura rápida, busquen algún estilo de curso de temas de lectura rápida porque eso les va a ayudar a crecer aceleradamente sin posible mantenerse al día con las tendencias tecnológicas, pero eso es algo que yo recomiendo a título personal porque eso me ha ayudado muchísimo. Este libro habla acerca de todo el tema de Small Data, habla acerca de las pequeñas pistas o pequeñas cosas que uno encuentra en los rastros de la data para sacar grandes tendencias y gran valor a la empresa. Entonces le dice cómo utilizarlos y ahí habla de ejemplos de empresas de Forbes, de la revista Forbes, de cómo utilizaron narrativas o casos de cómo se hicieron esas tendencias tecnológicas. Es un bestseller de hecho en Nueva York. Este otro en cambio habla acerca del tema de Big Data. Este libro en términos generales la subcontraportada habla acerca de ahí está la ilustración. El elefante transmite el tamaño del peso, el tamaño es gigante y de él salen todas estas suertes de cables porque de Big Data hay que sacarle la información electrónicamente hablando. Entonces habla acerca de cómo se está revolucionando y convirtiendo porque hoy por hoy como conocemos la vida, las cosas, el trabajo y cómo pensamos va a cambiar y está cambiando de hecho de lo que era antes a lo que es y será en breve. Permítame un momento. Otro libro alrededor del tema de Big Data respecto a la pregunta que uno de sus compañeros nos hizo. Aquí está el tema de ética alrededor de la Big Data. Este libro se dedica, este libro de Cord, Cord Davis habla acerca todo el tema ético alrededor de los datos. El que les mostré al principio Small Data habla acerca de las pequeñas pistas que prevalecen y que generan grandes tendencias de Martin Lindstrom. Es un libro muy recomendado, trae mucha información de cómo hallar esos rastros, esas pistas y qué valor se les puede derivar acerca de esos datos. Nos dice, perdón, Pablo nos dice cuál es el primer paso para iniciar un análisis de datos. En mi caso quiero comunicar la importancia del análisis de datos para identificar nuevas tendencias, nuevos mercados turísticos, que es lo primero que debería ser para este estudio. He revisado mucha información sobre Big Data y veo que es un análisis que puede generar un desarrollo para este sector. Mercados turísticos, bueno, hoy está todo parqueado y está detenido, pero definitivamente cuando ya las cosas vuelvan a su normalidad es parte de las tendencias, sobre todo con la generación millennial y centennial que vienen atrás, que encuentran gran valor, que encontramos gran valor en el tema de viajar, conocer. ¿Cómo encontrar esas tendencias o cuáles son los pasos a dar? Primero hay que capacitarse, sea autoaprendizaje o tomar formalmente para que uno le ilustre y le abra en el camino de lo que se tiene que hacer y vamos a hacer un pequeño o un ligero ejemplo en cuanto a eso. ¿Por qué digo esa parte? Porque definitivamente dejo aquí esta frase para ustedes, invertir en conocimiento siempre produce los mejores resultados. No lo digo yo, lo dijo pues Benjamin Franklin y definitivamente esa inversión nos hace mucho sentido. Les decía en la ilustración, aquí está el cuadrante para sacar los mejores clientes de los insights. Ahora quiero clasificar a los clientes, quiero hacer una suerte de clasterización de clientes. Pues aquí voy a hacer ahora un clustering de clientes y después voy a hacer una proyección, voy a hacer un forecast. Podemos aquí en español proyección de clientes. ¿Ok? Entonces en el tema de clasterización de clientes yo quiero que me clasifique los clientes para ver similitudes, aquellos que sean clientes muy grandes, muy pequeños o clientes VIP o estándar, oro, titanio, adamantium, etcétera, lo que sea que fuere. Bueno, me vengo acá entonces voy a colocar a mis clientes, me voy a las gráficas y digo en función de las ventas, de la ganancia, de las cantidades, de los descuentos, de la prima, de lo que yo quiera analizar, me recomiendo esta gráfica, la tomo y digo, a ver, aquí está todo el sede de datos, aquí están todos mis clientes con sus respectivos datos. Yo no necesito así verlos, yo quiero ver o reconocer quién es quién, reconocer a mis clientes y clasterizarlos. Entonces, miren, lo arrastro, lo suelto y me dice automáticamente me recomienda segmentar a toda mi data y nueve clasters. Es decir, tengo nueve tipos de clientes diferentes. Pero digo, no, mi campaña va a ser solamente de tres, oro, plata, bronce, o VIP, enterprise y clásico, estándar. Entonces, digo, solo quiero tres. Listo. Deme tres clasters y me da lo que yo le solicito. Entonces, de esa manera tengo, ahora el C, puedo cojo y filtro, después puedo filtrar por estos clasters. ¿Dónde está el claster? Le puedo decir acá, hacerlo filtro. Digo, ¿cuál filtro quiero? Quiero ver solo el claster uno, el dos, el tres y puedo manipular el claster correspondiente. Ahora veamos, proyectemos nuestras ventas. Voy a proyectar las ventas para ver cómo me va el siguiente año. Entonces, quiero saber el total de mis ventas en función al tiempo, a la fecha en que me pidieron los datos. Me voy acá, me recomiendo una gráfica de líneas, realizo la gráfica de líneas, pero quiero verlo no a nivel de año, porque está 15, 16, 17, 18, quiero proyectarme hasta el 2020, solo hasta ahí, porque coronavirus es otro cantar, así que eso es otra historia. trimestres, me quiero ver por meses, ¿ok? Y me voy a la parte de analizar y digo, genéreme un pronóstico de la data. Y ahora tengo mi pronóstico de los datos hasta el 2020. Está bueno, inicios del 2020 y aquí tengo mi pronóstico. Si yo quiero cambiar, manipular, eso ya es otro detalle. Un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el cual voy a identificar a mis datos y me voy a armar una suerte de tablero. Para hacer eso, me voy a tomar otra herramienta de la cuadrante de Gartner, igualmente líder. Aquí está la herramienta de Power BI. Nos quedan dos minutos. Veamos si en dos minutos podemos generarles un tablero. Veamos. Tomo mi fuente de datos. Me voy a conectar a una fuente de datos. Igualmente voy a sacar... ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Tomo mi fuente de datos, un archivo. Puede ser base de datos o cualquier fuente en general. Aquí tengo mi fuente de datos. Sample Superstore. ¿Ok? La super tienda. Voy a tomar una super tienda. Es un retail en general. Espero, me procesa, me descubre la data. Dentro de la data yo quiero procesar y escoger qué dato quiero. Entonces, dentro del... Aquí quiero que me procese las órdenes, o sea, todas las facturas, que me cargue la data. No voy a entrar en los detalles porque no se trata... No es una capacitación listo, mucho menos, pero sí es abrir... Es un abre bocas de todo lo que se puede hacer alrededor de la ciencia, de los datos del Business Intelligence, del Small Data específicamente. Y en el tema de Big Data ya es tratar o manipular con data, por ejemplo, video, imagen, sonido, etcétera. Bueno, ya tengo aquí mis datos. Ustedes pueden ver aquí está la tablita de las órdenes. Tengo aquí toda la información de mis facturas y quiero ver cómo se están comportando. Entonces, pongo aquí una suerte de gráfica para hacer... Quiero ver cómo está la información de las ventas, pero quiero ver esa información de ventas por las diferentes categorías. Ok, tengo aquí tecnología, oficina, muebles, como las categorías que se están analizando. Y ahora en la parte derecha voy a colocar acá los indicadores. Pongamos aquí un indicador. Una tarjeta de indicador. Perdón. Control-Z. Voy a colocar un indicador que me diga cómo está el volumen total de las ganancias. Listo. Está como profit. Ok, aquí está mi volumen de ganancias. Aquí quiero ver un funnel para ver cómo están las ventas. Y en función del volumen de ventas voy a poner aquí mis... ¿Dónde está este campo? Que no está por aquí. Categoría. Cliente. Producto. Región. Segmento. Ahí está. Los segmentos. Entonces aquí tengo los segmentos. Los segmentos que estoy vendiendo. Y en la parte inferior voy a poner una proyección. Voy a poner aquí mi gráfica. Quiero sobre esta gráfica hacer una proyección de las ventas. Entonces pongo acá mis ventas en función a la orden a la fecha de la que fue vendido. Ok, aquí tengo mis ventas. Desde el 15 hasta el 18. Voy a cerrar estos campos para que sea más visible. Y acá voy a colocarles la tendencia. Vamos a ver qué tendencia. No le voy a dejar en nivel de años para que sea más grande y le voy a maximizar. Ok, está por años. Voy a maximizar, voy a profundizar. Ahora estoy viendo por trimestres. Un nivel más. Ahora veo por meses. Si paso el mouse por cualquier de los puntos me dice es el trimestre 4 noviembre 2018 con una venta de 118 mil dólares. Y a este le voy a decir, o sea, a este campo le voy a decir que me dé una tendencia. A ver cómo van las ventas. Ahí está la línea de tendencias. Que me dé mi venta mínima. Ahí está la línea de las ventas mínimas que tenían en el periodo de tiempo. Mi línea máxima. Ahí está, el tope máximo. Y ahora voy a poner la tendencia. En este caso se llama previsión. Y digo, déme la previsión de los próximos 14 meses. Voy a previsir 14 meses. y aplicar. Entonces, ahí está la previsión de los siguientes 12, 13, 14, 24 meses los que se fueran. Quieren un intervalo de confianza de la campana de GAU. ¿Se acuerdan? Estadísticamente hablando 95%, quiero el 99%, quiero el 90% de confiabilidad. Yo cambio la confiabilidad y esta se aplica directamente. No quiero 14, quiero 18 meses de proyección o 24 meses y simplemente tomo y lo aplico. Y me va detectando esa estacionalidad que yo requiero. Pongamos dos años, dos periodos para que me detecte doble estacionalidad y ahí está nuevamente el pico de alta. Entonces, ya está. Si ven cómo persigue la tendencia en cuanto a la proyección. Regreso y ya tengo aquí mi tablero. Si quiero esto es llevármelo al celular, a publicarlo y llevármelo al celular y ya lo tengo, simplemente lo tengo acá para mostrar y verlo. Quiero verlo en dispositivo móvil, diseño acá. Quiero que en el celular me aparezca primero el tablero y después quiero que me aparezca la tendencia. Y pare de contar. Solo eso quiero ver en mi celular. No me sirve nada más de datos y ya está diseñado para el dispositivo móvil. Vuelvo a la parte web y ya está aquí mi dispositivo para la página web. Y he hecho un pequeño tablero en cuatro minutos, cinco minutos. Bien. Nos dice, Julio nos dice, ¿Cuánto tiempo es ideal o mínimo histórico para una proyección confiable o basta con Gauss? Bien. Gracias por la pregunta, Julio. Depende el algoritmo y la técnica que se aplique para la proyección. Normalmente, para este tipo de algoritmos que están incluidos en las herramientas de Business Intelligence de descubrimiento de datos, al menos se recomienda dos series de tiempo contiguas o continuas para hacer una proyección, para que me detecte estacionalidad, temporalidad. Me explico. Si quiero proyectar seis meses, mínimo necesitaré un año. Historia. Si quiero proyectar doce meses, necesito mínimo veinticuatro meses para que este estilo de algoritmos detecten la estacionalidad del patrón de comportamiento de temporalidad, si es que es una serie de tiempo, obviamente, y me proyecte adecuadamente. La pregunta que tú haces, Julio, tiene una respuesta mucho más amplia y compleja, pero la sintetizo en eso. Para la herramienta que acabamos de ver en este momento, no quiere decir que no me va a proyectar bien, ¿sí? Pero si ustedes se fijaron, el momento que le puse veinticuatro meses, es decir, dos periodos contiguos, ahí hizo, obedeció y continúa el patrón de la misma tendencia. Si se fijan, a simple vista, a ojo, como dicen, a ojo de buen cubero, uno ve que todavía la tendencia se mantiene. O sea, estadística y matemáticamente me da generando la tendencia. ¿Ok? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, imagínense, yo quiero ver tecnología. ¿Cómo me va a ir en tecnología? Hago clic en tecnología y miren lo que pasa. ¿Sí? Si ven cómo se va filtrando muebles, oficina, ahora, automáticamente todos los demás elementos se filtran. Entonces, ese es el dinamismo y ya tengo aquí mi proyección. Me quiero llevar esta proyección, me voy acá y digo exportar los datos de la proyección y me lo llevo a Excel. Ya tengo hecho mi proyección por cada una de las categorías de los segmentos, etcétera. Quiero mostrarlo como una tabla. Aquí están. Estos son los datos por trimestre por mes de la venta real y aquí está el forecast. Miren, forecast, el valor de confianza más alto, el valor de confianza más bajo y este es un ejemplo de small data en el tema de business intelligence y específicamente hablando. Excelente, gracias, nos dice Julio. Gracias a ustedes. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy en esta noche. Muchas gracias a todos por su atención. Espero haberles levantado la curiosidad, el que sea interesante para ustedes. Lo que viene a continuación voy a ceder el paso y voy a ceder la palabra a Sara. Sara nos va a ayudar con haciendo una pequeña presentación de lo que se trata. Aquellos que están altamente interesados les invito a que continúen. Les dejo aquí nada más los datos de contacto para que ustedes lo puedan escanear. Ahí está para que me puedan escribir si es que necesitan o tienen alguna duda al respecto. Tienen ahí un formulario. Sarita, te cedo la palabra. Permíteme ponerlo. Gracias, Jaime. Buenas noches con todos. A comentarles un poquito más del programa, estamos ya, bueno, es el programa gerencial de Big Data y Business Intelligence para las personas que estén completamente interesadas en participar. Yo les puse en el chat, pueden ya llenar sus datos. Empezamos nosotros ya el 29 de julio, esta es la séptima promoción del programa. Ahorita, bueno, ya estamos por cerrar, me quedan apenas tres cupos disponibles para el programa. Bueno, sé que siempre en las charlas de Jaime y de Sebas tenemos muchísimos más interesados, las personas que el cupo se les otorgará únicamente a las tres primeras personas que llenen el formulario. A las demás personas les ofrezco un espacio para septiembre, igual estamos más o menos ya con el 25% de cupos llenos. Entonces, para las tres primeras personas que llenen ahorita el formulario que les estoy compartiendo en el chat, les vamos a otorgar el programa. Genaro, el valor, el valor del programa son de 400 dólares pago al contado, 450 con tarjeta que puedes diferir hasta cinco meses sin ningún interés. El programa tiene una duración de 60 horas. Si vienes online, las clases son 100% en vivo ahorita como estamos interactuando y como Jaime nos ayudó con la charla el día de hoy. Entonces, tú vas a tener siempre contacto con los docentes, con los compañeros, es bastante enriquecedor el perfil de nuestros estudiantes en el programa, igual es algo que hay que sacarle provecho. Nosotros, como les mencionaba, iniciamos este miércoles 29 de julio, me quedan tres cupos, son cinco módulos del programa, empezamos, hay gente, la mayoría siempre me pregunta, ¿necesitamos tener conocimientos previos? No, no se necesita tener conocimientos previos, el primer nivel es un nivel introductorio, son cinco niveles, cada nivel es una semana. ¿Cuál es la duración? Son 60 horas, Julio, son 60 horas distribuidas en cinco semanas, el horario es de miércoles a viernes de 6 y 30 a 9 y 30 y los sábados de 9 a 12. Franklin, este curso de hoy es certificado, a ver, las personas que se inscriben al programa y solo para las tres personas que lo hagan hoy porque ya no tengo más cupos, se les da un certificado de la charla de hoy con Jaime adicional a obviamente los dos certificados que emitimos en el programa. Al finalizar el programa gerencial de Big Data y Business Intelligence obtienen dos certificaciones, una emite la Universidad de los Hemisferios, otra emite la Escuela de Emprendimiento y Negocios. como ustedes saben, la mayoría las personas de Quito les comento un poquito más para las personas del resto de ciudades, la Universidad de los Hemisferios es una de las universidades más grandes y prestigiosas acá y obviamente está reconocida por la CEMESIDA, entonces el programa es bastante, bastante práctico como hoy lo mostró Jaime, van a aprender muchísimo, esta es la séptima edición del programa, entonces para las personas que quieran aprovechar los tres cupos que me quedan por favor llenen la ficha de inscripción y si tienen alguna duda les voy a poner de nuevo mi celular. Cualquier duda que tengan me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, mi nombre es Sara Ortiz, yo les paso la información del programa, el brochure, el perfil de los profes, el contenido a detalle de cada módulo y las personas que ya están súper, súper seguras de entrar, solo las tres primeras van a poder ingresar hoy, para el resto como les digo les espero en septiembre, esta es la séptima edición del programa, entonces bueno, la mayoría, todos los estudiantes salen súper, súper satisfechos y cualquier duda que tengan con gusto me escriben, estamos a las órdenes, gracias Jaime, estuvo espectacular como siempre tu charla, te agradezco muchísimo. Gracias Sarita también. Y gracias a todos por acompañarnos hoy, que tengan una excelente noche. Gracias a todos, cuiden sus familias, cuiden su salud, hasta una próxima ocasión, con todos una muy buena noche y buen fin de semana. Gracias, chao Jaime, buena noche.